Lo mejor del guardarropa Me vestiré de mezclilla, la camisa y el pantalón Para parecer rockero y darle su apantalladón Tiene que corresponderme, esta es mi oportunidad A la primera que toquen yo la sacaré a bailar A la primera que toquen yo la sacaré a bailar Vente chiquita, bonita, como no queriendo, vámonos atrás Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Ven muñequita, bonita, como no queriendo, vámonos atrás Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Me vestiré de mezclilla, la camisa y el pantalón Para parecer rockero y darle su apantalladón Tiene que corresponderme, esta es mi oportunidad A la primera que toquen yo la sacaré a bailar A la primera que toquen yo la sacaré a bailar Vente chiquita, bonita, como no queriendo, vámonos atrás Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Ven muñequita, bonita, como no queriendo, vámonos atrás Quiero robarte un besito, pero aquí de frente nos ve tu mamá Música 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 Música